Poli March Y tú, y tú, dime lo que bailas No, no, no es necesario que me digas lo que bailas Sé perfectamente que gustas de las grandes producciones de Ohio Energy Music Es por eso que hemos hecho una previa selección para ti A nombre de Poli March y de un servidor, Tony Barrera Te invitamos a escuchar este cóctel musical Principiamos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo en su miada, todos los propuestas de repente Bajo el cielo de Acapulco, conocí el amor intensamente Americano, Americano, de tu condita me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu condita me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, 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 de tu condita me enamoré Americano, 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 de tu condita me enamoré 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 Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu condita me enamoré Americano, Americano, eres el hombre con quien soñé Americano, Americano, de tu condita me enamoré Americano, Americano, de tu condita me enamoré Americano, Americano, de tu condita me enamoré ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.